Hoy más inspirado que nunca Ni tu forma de peinar, ni tu manera de vestir Y hasta tus ojos me miran igual A lo mejor no soportaste Vivir indistante de mi amor Y aquí estoy yo para quererte Por siempre hasta que quiera a Dios Y ven mi amor que te quiero contar Muchas cosas de mi Mis noches sin ti ya no son igual Si no estás más junto a mi Y ven mi amor que te quiero contar Muchas cosas de mi Mis noches sin ti ya no son igual Si no estás más junto a mi Tan elegante eres mi amor Que ni tu forma de peinar Ni tu manera de vestir Has cambiado No he dejado de pensar ni un solo instante Desde el día que te fuiste amor Porque te amo Suplicándole a mi Dios Que te volviera mi camino Y gracias a Dios Aquí estamos A lo mejor no soportaste Vivir indistante de mi amor Y aquí estoy yo para quererte Por siempre hasta que quiera a Dios Y ven mi amor que te quiero contar Muchas cosas de mi Mis noches sin ti ya no son igual Si no estás más junto a mi Y ven mi amor que te quiero contar Muchas cosas de mi Mis noches sin ti ya no son igual Si no estás más junto a mi Y ven mi amor que te quiero contar Muchas cosas de mi Las noches sin ti ya no son igual Si no estás más junto a mi Y ven mi amor que te quiero contar Muchas cosas de mi Mis noches sin ti ya no son igual Si no estás más junto a mi Y ven mi amor que te quiero contar Muchas cosas de mi Gracias por ver el video Gracias por ver el video